¿Dónde estamos acá? Acá estamos en mi campo. El campo de Alma Soul. Que es donde me gustaría hacer un día de mañana el vino. ¿Me entiendes? Sí. Ahí están los patos ahí. Si pueden grabar los patos. Están ahí. Lindo lugar este, ¿eh? Sí, tranquilo. Aquí trato de algún día, cuando deje el fútbol, estar aquí en el campo de acá de Chile, también el de Argentina y el de Italia. Ah, ¿tienen tres hostelas? Sí, sí, tengo en... Acá, en Argentina y en Italia. ¿Y en Italia en qué parte? En Italia cerca de Venecia. ¿Y algo parecido como esto? Sí. Cuando vayas a Italia, así que si algún día vayas a Italia, quedas con tu familia, estás invitado. De hecho, fui ahora. Te organizo todo yo. Van a ver un partido de huidienes, te vas al campo. Vino blanco, ¿sí? Vino blanco. ¿Y en Argentina dónde estás? En Mendoza. En Mendoza. ¿Y también algo parecido con esto? No, menos parecido, sí. Ya. Pero diferente. Así que algún día, cuando quieras ir, estás invitado. Muy bien. Muchas gracias. Pero sin cámara, así que vas con tu familia. Obvio, no. Para que disfrutéis. Oye, proyectando ya cuando deje el fútbol. Sí. ¿Qué has pensado? Cuando deje el fútbol, me gusta mucho lo del vino. Ya. Es la naturaleza, más que nada. Una cosa más de relajarme, de pasarlo bien, de estar tranquilo. Porque la vida del futbolista, hablo por mí, es muy esclavitud. Tienes que estar 100%. Exacto. Ya me gusta hacer las cosas bien. Y tenís la presión de la gente, periodistas y todo. Y a veces no tenís vida privada. Y creo que eso es importante también para mi futuro. Relajarme en la naturaleza. Exacto. En lo que es el vino a futuro. Pero mi prioridad siempre ha sido el del fútbol. Exacto.